Saludos amigos de InbaburaEnLínea.com Nos encontramos en este momento a los afueros de la Fiscalía de Inbabura y también a los afueros de la Corte Provincial de Justicia Vamos a conversar con dos voceras de una causa que el día de hoy nos convoca para que ellas nos cuenten de primera mano cuál es la situación Muy buenos días, ¿cuál es su nombre por favor? Soy Paulina Muñoz del Colectivo de Género Acción Política y del Movimiento de Mujeres Ecuatorianas ¿Cuál es la razón de la convocatoria del día de hoy? La razón de la convocatoria del día de hoy se debe a la injusticia y a la complicidad patriarcal que vivimos tanto de las instituciones del Estado como de la sociedad Estamos aquí por el caso de la niña Matza, nombre protegido que fue violada a sus ocho años, esto fue hace cuatro años La niña después de unos dos o tres años aproximadamente los padres, la madre, notan en ella comportamientos no usuales y acuden a la institución donde estudiaba la niña que es el Colegio Atahualpa le hacen los exámenes psicológicos que arrojan que la niña vivió abuso sexual cuando se les pide que hagan la denuncia ellos no cumplieron con su obligación de poner en conocimiento de las autoridades sacan a la niña del colegio el colegio, en el segundo colegio que está la niña se informan del caso y ponen la denuncia ante Fiscalía Fiscalía en ese momento lo que hace es conminar al padre y a la madre para que desistan del caso porque ya ha pasado el tiempo y no hacen absolutamente nada más bien persuadirles a que desistan de la acción padre y madre comienzan a ir de un lado a otro Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública quienes se tiran la pelotita entre ellos y nunca hay un seguimiento al debido proceso del caso llega nuestro conocimiento vinimos hasta la Defensoría del Pueblo cuando hablamos había una transición de delegado de la Defensoría acá, el nuevo delegado asume el caso inmediatamente pasa, no sabemos cómo, Fiscalía pasa inmediatamente al juzgado y el juzgado sorpresivamente el 17 de noviembre da la sentencia, dice que es extemporáneo que se archiva y se destruye el caso porque no se denunció a tiempo victimizando a una niña de 8 años en ese momento de 12 años ahora responsabilizándole de no haber hecho la denuncia en su debido momento cuando sabemos perfectamente bien que una mujer en edad adulta no denuncia menos de una niña de 8 años a los 12 años cuando padre y madre logran que el Consejo Estudiantil, la instancia del colegio haga la denuncia empieza el movimiento de las cosas y sorpresivamente reitero queda el caso anulado revictimizada una menor más por la complicidad patriarcal de las instituciones del Estado y de las instituciones educativas eso hemos venido a denunciar a hacer conocer a denunciar públicamente de cómo se revictimiza y cómo no existe ninguna protección a las víctimas de abuso sexual a las víctimas de violencia ¿Quién sería el victimario en esta ocasión? Es un menor también ¿Parte de la institución? No, no es parte de la institución por lo que no podemos dar a conocer el nombre porque se trata también de un menor de edad en donde la Fiscalía también tenía que haber tomado en cuenta él también tiene que ser investigado investigado de qué familia procede para que a esa edad tenga esos alcances es un potencial abusador y está ni juzgado ni con un seguimiento ni con atención psicológica o sea, estamos totalmente desprotegidas las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia y abuso con la complicidad de las sociedades del Estado ¿La violación se dio dentro de la institución educativa? No, no fue en la institución educativa se dio a conocer en la institución educativa del caso y la institución lo que hizo fue darla, hacer la pericia, digamos, no es pericia sino el examen psicológico que arroja que así fue pero se lavan las manos y no hacen absolutamente nada y así varias instituciones luego ya en el colegio actual donde está la niña que es la unidad educativa presidente Velasco Libarra ellos ponen en conocimiento como es su obligación las instituciones tienen la obligación cualquier persona tiene la obligación de al conocer un caso de abuso poner en conocimiento de la autoridad para que la autoridad investigue ¿Cuál es su pedido a las autoridades? ¿Qué es lo que te dice? En este momento lo que estamos haciendo es una denuncia pública pedir a las autoridades no en este caso en todos los casos que cumplan con su responsabilidad y que protejan a la niñez del abuso sexual tenemos toda una campaña para que pare la violencia y el abuso y no puede ser que las instituciones la fiscalía que los jueces que el defensor público no hagan absolutamente nada dejan indefensas a las familias y en su momento también la defensoría del pueblo porque debía dar seguimiento al debido proceso recién cuando venimos hace un mes, dos meses con el nuevo delegado es que se actúa desde la defensoría del pueblo pero en su momento no cumplió tampoco con el debido proceso este es un primer plantón que se están revisando van a hacerlo seguidamente bueno tenemos que tenemos que organizar con todas las organizaciones locales y armar una estrategia para que aquí en la ciudad estos casos no se vuelvan a repetir ¿Su nombre y apellido? Paulina Muñoz del colectivo de género acción política y estamos trabajando coordinadamente con las compañeras nosotras somos de Quito las compañeras son de UNME de aquí de Inbabura quienes estarían digamos al frente y de coordinar el resto de acciones que se vengan no llaman de grecia y